Seguimos en enlace deportivo y en este bloque hablemos de automovilismo, de fierros, de velocidad el día sábado en La Chutana se realizó un campeonato interesante que hace mucho tiempo por supuesto no se realizaba en nuestro país. Los vehículos monoplaza tuvieron presencia. Exactamente, Mariano Naranjo, esos vehículos similares a los de la Fórmula 1 y uno de nuestros representantes fue el piloto Mario Hart. Tuvieron que pasar 20 años para que nuestro país sea nuevamente testigo de una carrera automovilística de la categoría monoplaza. Los autos más veloces de Latinoamérica protagonizaron emocionantes carreras y formaron parte del Pan Am GP Series. Por el Perú corrieron los pilotos Mario Hart e Ignacio Espinosa. Hart, vigente campeón nacional de circuito turismo competición, volvió a subirse a un monoplaza luego de más de seis años. La intención del piloto nacional fue hacer respetar la caza, pero la falta de ritmo en esta categoría le pasó a la factura. Sí, bueno, una categoría totalmente diferente, totalmente nueva. Creo que el nivel de los pilotos, de los autos, de los equipos es que están en totalmente otro nivel. Me ha gustado poder tener más tiempo de entrenamiento, pero bueno, para todo ser igual. Conocíamos el circuito, estos pilotos son pilotos que a la tercera o cuarta vuelta ya se salen en el circuito perfectamente. Así que hemos peleado con lo que podía. A pesar que Mario conoce el circuito de la Chutana a la perfección, el nivel de los pilotos, el poco tiempo de preparación y los problemas mecánicos durante la carrera impidió que se ubique en los primeros lugares. El auto en la primera manga recalentó. Las primeras vueltas fue relativamente bien, podía andar por lo menos con el pelotón. De ahí el rendimiento empezó a caer. Y la segunda manga partimos bien. La montamos en algunas posiciones en la partida. De ahí me cayó una piedra en el espejito de la izquierda. Y no podía ver cuando los autos se abrían para pasar como para tratar de defender mi posición. Venían definitivamente más rápido que yo. Así que ahí perdí varias posiciones. Dejé la puerta abierta muchas veces. Y de ahí con el trompo que me di, que se me pasó la frenada, bloqueó. Y cuando regresé a la pista cogí la parte sucia acelerando y entré en trompo. El auto como que se desalineó y ya bueno, de ahí no pude hacer más. La próxima fecha será en noviembre en Temuco, Chile. Será el cierre de temporada y Mario espera estar presente. Contento de haber participado, de haber terminado, como dices. Y espero que pueda tener otra oportunidad con un poco más de tiempo para entrenar y hacerme el auto al circuito donde se pueda correr. Y feliz, feliz de haber sido partícipe de esta Panam en Lima por primera vez. Esperamos que no sea la primera y única vez.